Hola hola, os traigo la resolución del sorteo de Flama Sprite Como sabéis, vamos a elegir a 5 personas ganadoras En total hay un 72 de personas participantes Y bueno, yo sé que al hacerlo de forma oculta, digamos, a través de un vídeo que enlaza a otro No se entera todo el mundo de que hay sorteos Pero por una parte es que no me gusta hacer sorteos en plan para captar a nuevos suscriptores Si no me gusta, prefiero hacer los sorteos para todos los que me seguís Que realmente veis mis vídeos Pues que así tengáis, yo que sé, algo de agradecimiento Y bueno, no me enrollo más, que digo 72 Lo ponemos aquí Cargar todos los comentarios 72 comentarios cargados Y ahora le damos a un comentario al azar Pues la primera persona afortunada es el Xavi Así que bueno, lo voy a ir apuntando aquí en un papelito Para así tener yo el control de alguna forma Seguimos con el siguiente Comentario al azar Martix Knoth También apuntado Uno más Elena Ortega Qué alegría, en vez de dar un premio puedes dar más de uno La verdad es que me gusta más, claro Conchi Rodríguez Y la Rosa Mami Pues ya tenemos los 5 ganadores Muchas felicidades a todos Y nada, os digo que os voy a contactar a todos ahora mismo En cuanto se suba el vídeo Tenéis 3 días como ya sabéis para responderme Y enviarme vuestros datos a través de Youtube Contestándome al mensaje que yo os voy a mandar Y en el caso de que en esos 3 días Alguna de esas personas no salgan No me contesten Pues volveré a hacer el sorteo A ver si hay suerte Y esta vez no hay problema Y contactáis rápido Muchos besitos a todos Muchas gracias por verme Y nada, nos vemos en el próximo